Amigos ya hay una fecha para el ultra instinto para avatares, para todos los avatares, para todos, si amigo escuchaste bien para todos Antes de comenzar comenta para todos y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Wow amigos esto viene pa tremendo, no solamente que los avatares no van a ser lo único que va a venir en esta nueva actualización épica de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya tenemos fecha, va a ser completa, o sea va a haber un DLC, ese mismo día habrá un DLC pero va a ser gratis el ultra instinto para avatares Repito, porque algunos no entendieron, va a haber un DLC, si efectivamente va a haber un nuevo DLC Efectivamente, pero el DLC, ok, ok, si será de pago pero el ultra instinto para avatares Eh, no Tan fácil como eso, no, no se me entiende, lo vuelvo a repetir No, el como se llama el ultra instinto para avatares Llegará Pues gratis para todo el mundo, gratis es gratis, ok Gratis es gratis Pero, ese día, el día que sale el ultra instinto para avatares, llega un nuevo DLC que es para todos de pago Aunque también habrá más cosas gratis, el ultra instinto para avatares es una de las muchas cosas gratis que van a venir para acá Así que quiero comenzar diciendo, gracias por seguir aquí y gracias por seguir con Xenoverse 2 Aunque todos quisiéramos un Xenoverse 3, eh, seamos completamente honestos, todo el mundo quiere un Xenoverse 3 Aún y así, aún y así, Dragon Ball Xenoverse 2 tiene la oportunidad de demostrar lo que es Y lo hará Eh, quiero aclarar que yo, de verdad, si me dan a elegir más DLCs Si me dan a elegir más DLCs O Por otro lado, en lugar de los DLCs Me dan algo más hermoso Como lo es El Dragon Ball Bukei Tenkaichi 4 O el Xenoverse 3 Si a mí me dan a elegir eso ¿Cuál de los dos prefiero? Está claro cuál voy a elegir, ¿verdad? Yo prefiero un Xenoverse 3 Sin embargo, no está mal, no está mal, la verdad, que quieran darle a la gente, pues más DLCs Porque hay gente que está muy enamorada del Xenoverse Bien, comienzo diciéndote Eh, la fecha no es tan cercana como crees O sea, falta todavía Pero Lo que sí es interesante de todo esto Es que Eh, el Parece ser la mayor actualización hasta ahora Con respecto A Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Ok? Eh, va a ser la más impresionante Va a traer algo nuevo Me imagino que un nuevo modo de juego Grande Como el modo foto Se acuerdan que el modo foto Parecía una cochinada Y acabó siendo muy divertido Bueno, al que lo sabía utilizar ¿Cómo aprovechar el modo foto al máximo? En el modo foto Era fuerza Goku Ahora no Con el Ultra Instinto Digo, perdón Con el Super Saiyajin Fase El Super Saiyajin Eh, fase 3 Te tenías que transformar Siendo tu Goku Porque si peleabas contra Goku Jamás podías escoger A Goku Fase 3 ¿Se quedó clara esa parte? Espero que sí Porque yo no me entendí muy bien Eso hizo el modo foto Un modo de juego Chafa Ok, un modo de juego Chafa Ahora La fecha Ahorita sigo hablando De las cosas que van a venir De forma gratuita Aparte del Ultra Instinto Para Avatares ¿Qué más llegaría? Que es el Ultra Instinto No Dominado Eh, hay que aclararlo No creo que vayan a sacar El Ultra Instinto normal Porque en el otro juego Que es de donde se copia Xenoverse todo Que es el Dragon Ball Heroes No han llegado al Ultra Instinto El otro Solo al Ultra Instinto Para Avatares Ok, bien Sigamos El Ultra Instinto No Dominado Para Avatares Perdón Sigamos La fecha Sería el Veintiuno De Enero No De Diciembre No El Veintiuno De Febrero No El La verdadera fecha Es el Veintiuno De Marzo Y ya sé que cara Van a poner muchos Falta mucho Falta mucho todavía Pues sí Falta mucho todavía Efectivamente Efectivamente Lo adivinaste Falta mucho todavía Y va a faltar mucho Todavía ¿Verdad? Mucho Falta mucho Porque va a haber Mucho contenido Primero que nada Va a haber Les voy a decir Lo que va a haber Va a haber El Ultra Instinto Para Avatares Van a venir Dos o tres O cuatro personajes Nuevos Nuevo modo historia Eso es de pago Quiero aclarar El Ultra Instinto Para Avatares Es lo único Gratis Hasta ahora Ok Pero de lo que He mencionado Quiero aclarar Que todavía Voy a mencionar Más cosas Van a agregar Un nuevo mapa Van a agregar Pues ya lo dije Nuevas misiones secundarias En modo historia Y también Van a añadir Nuevos trajes Para personajes Que ya están Para Goku Para Vegeta Y para algunos Bien Pongan atención A esto Pongan atención A lo siguiente ¿Qué más? Porque No es suficiente Para mí Es demasiada Espera Oye Sergio Es demasiada Espera Eso por favor Si eres tan amable Decirme Por favor Te lo digo Te lo voy a contar El Ultra Instinto Para Avatares No es lo único Gratis Se habla De un gran Modo de juego Épico Totalmente Gratuito Bueno Realmente También vendría Ropa Generalmente Viene ropa De pago Y ropa De ¿Cómo se llama? Ropa que si te va a costar ¿Bien? Que bueno Que bueno Que lo entiendan Ahora si Dragon Ball Xenoverse 2 El juego El Mondadientes Este juegazo Va a tener Algo interesante Algo que muchos Habían estado pidiendo Un nuevo modo de juego Que podría ser Desde la cosa Más tonta Del mundo Hasta algo Que realmente Estén pidiendo Yo he sugerido Una muchas veces Donde nosotros Al conectarnos A internet Aunque lo triste De esto Y esto lo digo Con el corazón En la mano Para los que no Tienen xbox Porque si tienes xbox Y no tienes online Es porque no quieres Porque hay un truco Para tener El Game pass Con todo Y online Gratuito A 10 pesos Entonces 10 pesos Es medio dólar En el caso de Argentina Es mucho menos De hecho Es mucho menos Lo que te cobran Entonces Literalmente Estamos hablando De que por un mes De game pass Ultimate Con online Son 10 pesos Nada más O sea A diferencia del play Que ahí si no se Si hay un truco Que antes había Un truco de 7 días Y cada 7 días Tenías que hacerlo O 14 Para poder tener Online gratis Pero bueno Ahora si La diferencia Es que muy seguramente Ocuparás internet Que me refiero Con esto Seguramente vas a ocupar Internet para jugar El nuevo modo de juego Estoy casi seguro Porque todo lo que meten En Dragon Ball Xenoverse 2 Los grandes modos De juego Que han metido Son el Héroes de Coliseo El Como se llama Este El modo foto Y por último Esto que sigue Porque este parece ser De los últimos DLCs O el último Así que saca la cuenta Como sería mejor Para ti Amigos Me despido No sin antes decirles Stardew Valley Es un gran juego Lo estoy jugando Con mi novia Pero también Algo muy divertido Xenoverse 2 Todavía tiene mucho camino Por recorrer Y lo interesante De todo esto Lo interesante De este gran juego Del Como se llama Del Dragon Ball Xenoverse 2 Es que todavía No sabemos Que sorpresa nos tiene No es que sea mal juego Es que ya necesitamos El Xenoverse 3 No es que la verdad Ustedes estén equivocados En cuanto al que Xenoverse 3 Sea Pues algo que Necesitamos Sino que Es verdad Lo necesitamos El problema real El problema real Es que a veces Amigos A veces Hay que salir A veces Hay que lograr Conseguir Lo que queremos Y que queremos Ok Queremos Lo que realmente Estamos buscando Que es Un Xenoverse 3 Amigos Disfruten Del Xenoverse 2 Ahorita que lo tienen Si el Xenoverse 3 Sale solo para Xbox Series X Y Playstation 5 Sería terrible Que la verdad No creo que lo hagan Pero pueden Llegar a hacerlo Ok Ok Bueno Hasta la próxima Cuídense Suscríbanse Y adiós Ah por cierto Por cierto Vuelvo a repetir La fecha 21 de marzo Obviamente Del 2022 Y vendrían Varias cosas Gratis No solo eso Sino que también Hay que entender Que hay muchas Muchas cosas Que ustedes Todavía no podrían Tener Así que bueno Todavía faltan Más DLCs Habrá que averiguarlo Hasta la próxima Cuídate Y bye Suscríbete Suscríbete Bien eh Pícale a Suscribirse Luego le das A activar La campanita Si ya la activaste Ponle todas Para que te lleguen Todos los videos De Dragon Ball Xenoverse 2 Ok Ok Ah ya me entendiste Ahora si me entendiste Verdad Ya me entendió Bueno Hasta la próxima Cuídense Y bye Suscríbanse